Hola que tal muy buenos días bienvenidos otro día más a mi canal el último vídeo os gustó fue un poco cagada al final pero yo creo que os gustó y hoy vamos a repasar el vídeo de la presentación del connor de la temporada 2022 que fuimos a pamplona el otro día dentro play muy buenos días chavales estamos en pamplona en el castillo de gorray como todos los años hemos venido a la presentación de bicicletas connor temporada 2022 se podría decir que no hay muchos cambios la bicicleta de montaña sigue más o menos como está pero sobre todo se nota un incremento en modelos de bicicletas de carretera y modelos en bicicletas eléctricas y gravel esto de carretera y gravel la está subiendo como la espuma y connor ahora tiene una gran variedad y un montón de colores y modelos vamos para adentro y lo vemos guapo el hotel inmaculada te moló si hombre ya te llevé la presentación a la bicis lo único que nos faltaron canapés nos dieron de comer los café con leche y los croissant chicos pequeñajos pero pero faltó un poco de bocadillo tortilla y demás bueno que como viste la bicicleta esta dieta como viste las bicicletas pues la verdad es que este año se han lucido en los colores chula no color este dorado mola un montón de bicicletas de montaña vamos a ver la gama sirve más o menos como siempre bicicleta de 26 27 y medio 29 mira qué majo tu hijo y sobre todo la que creo que va a molar más la que más va a gustar es la de monoplato la connor 9500 bueno plato llegan sí porque estamos porque 2021 no ha habido bicicletas no ha habido tan apenas pero mira de estas encargados un montón para la tienda 11 piñones atrás monoplato freno de disco hidrólico sorquilla suspensión con bloqueo yo creo que se va a vender estupendamente 9.500 800 euros o por ahí o 700 y pico está muy bien eche en falta la entrevista con indurail más pero que estaba muy liado además le estaba haciendo al de rioja al canal pirata rioja sport le estaba haciendo entrevista y no podía a mí entretenerse conmigo mira la bicicleta de carbono que te gustaron lo que sí y ahí sabes tú este año han hecho muchos colores mate había algunas que dan en color mate que eran muy chulas y la mate con azul mate con color azulete como se llama ese color turquesa turquesa con color turquesa que pasa bicicleta de carbono 12 velocidades horquilla de suspensión rock shock de aire montadas con el ram sx y el con shimano de ore y del xt la doble suspensión la con el store de estas aún tengo en la tienda se ha vendido muy bien bicicleta doble suspensión por 2.000 euros de carbono brutal y luego este es el modelo dar bien de recorrido delante y detrás de una gama más alta y la thunder esta es la evolución de la que tengo yo 120 de recorrido delantero y trasero la evolución se queda ahí este año no hay más bicis y la vez de carretera que no te vas a comprar ninguna más que han hecho una muy chula han hecho dos cuadros de aero y dos cuadros de gran fondo entonces el nuevo cuadro de gran fondo de la gama alta con carbono el 800 mira esta no está la aero la vol es la aero de gama un poquitín más sencilla pero pero guapa yo te estoy hablando que esa me gusta mira 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 esta es la gran fondo y súper ligera que no a la tía lo único que con el herrán a mí el etapa yo prefiero simano mira mira mi bicicleta siguen haciendo la volcano tanto en rojo como el color mío y había un montón de bicicleta grave te animas a echarte una grave y veniente conmigo que ahora tres cuadros distintos uno más barato de aluminio luego está la calima con ejes ya pasantes y demás y luego está la de fibra de carbono las de gravel pueden ser o con doble plato o con mono plato y con 10 u 11 velocidades según ya el grupo que quiera y demás mira mira la horquilla color dorado esa te llama la atención pero está esta es mejor la de fibra de carbono ya la probaste no que no tenía pedales no me dejaron probarla tiré ahí a ver si me prestaban una para pero nada un montón de bicicletas eléctricas que te animaría con una de estas a venirte conmigo a colina triste al año que viene a colina triste a dejarte la cara más triste o como habéis visto habéis visto estos dos como tienen la cara al año que viene me quiero hacer yo un cambio de luz al año que viene me voy de pareja con colina triste con eléctrica mira con esta doble suspensión el primer precio con motor central de simano luego está ya en la gama alta esta es ya la de batería integrada doble suspensión con 120 o 130 no sé que tenía la swift con motores del 7.000 y del 8.000 le das a ya botoncico se enciende la pantalla y ya subes o bajas velocidades para la colina triste la de carbono la esperada todo el año esperando que venga esta bicicleta todavía no nos ha llegado hay como están las cosas bueno la gama de paseos se mantiene más o menos igual que como estaba un montón de modelos desde 300 euros hasta 500 con horquillas suspensión sino que de suspensión con un plato con tres platos con siete velocidades con ocho velocidades y dos plegables y el año pasado ya estuvo pues más o menos lo mismo bicis de niño un montón de bicicletas de niños de todo pero de todos los tamaños hacen además dos gamas hacen de cada uno de los tamaños gama un poquito más baja y un poco gama un poco más alta la de gama un poco más alta son los cuadros más ligeros y luego si te fijas en el protector ese de cadena en vez de llevar un plástico feo que lleva las normales pues llevan ahí como un protector eslabón por eslabón para quedar súper súper guapo muy chulas las bicicletas le cambiamos al crío que es la suya la de eléctrica tienen estos de conos una de 24 pulgadas eléctrica cuando crezca un poco más cuando un poco ya que tú no vienes conmigo la colina triste ya me llevaría a crío con eléctrica mira qué chula está de color azulete azul corporativo o la amarilla que le gustó la negra pero suspensión negra pues nada hasta aquí la presentación de de connor y recordaros que podéis entrar en mi página web ciclosalmozara.es en la sección bicicletas connor pues voy a intentar manteneros al día de modelos de precios colores características y demás así que si eso diréis adiós a los follogues bueno un saludo que lo paséis bien hasta el próximo vídeo